Muy bien, poquito a poco. ¡Oh, qué duro está! ¿No puede? Bueno, es decir. Sí. Claro. ¡Oh, qué duro! Ya Erika está dormida y yo he puesto... Bueno, me voy a venir para acá para hablar un poquito más fuerte. Que yo he puesto unos huevos a cocer porque voy a hacer esta noche una sopa de picadillo. A ver cómo me sienta. Podríamos saber. Y ahora mientras que está dormida también me voy a poner a doblar ropa. Mirad las pinillas que tengo. Que me han salido. Yo aquí también. Y ya está me voy a poner a doblar ropa. Y uno está regular. A mí le está regular. Antes estaba con unas décimas de fiebre. Hoy no he ido al cole. Esta mañana también tenía unas décimas de fiebre. Y ahora está ahí teniendo el sofá tranquilito porque le he dado la medicina. Y parece ser que está un poco mejor. Pero vamos. Tiene bastantes mocos. Tiene top. Y bueno. Me voy a poner a hacer estas cosas antes de que Erika se despierte. Y para cuando empiece la novela. Poderte dejar todo, todo, todo hecho. Los huevos y la ropa doblada y guardada. Y aparte de eso quiero pasar unos vídeos que tengo al ordenador. A ver. Hola, bichis. Mirad. Ahí está Hugo. La bichito y maldito. Está maldito. Está maldito el hermano. Sí, sí. Tiene este cariño y ve Ladybug. Mirad, bichis. Estamos aquí. Le he puesto a Hugo Ladybug. No tiro yo a una hortereta. Sí. Oquito. Va a una tormenta. Va a una tormenta. Y estamos esperando que venga papi del trabajo. Y ahora mamá, pues, cuando llegue papi, se tiene que poner a gritar. ¿A qué sí, cariño? No. No, se ha acabado. Sí. Se ha acabado. Sí. ¿Va a tirar la basura? No. ¿Yo la tiro? Sí. Vale, después la vamos a tirar, ¿vale? Vale. Vale. ¿Te has visto la pupa que tiene mamá? Erick, mira, tengo una postilla aquí. Tengo una postilla, mira. ¿Eh? Mira qué pequeñita es. Es pequeñita. Súper pequeñita. ¿Pero te has visto la pupa que tiene aquí mamá? Mira, la pupita. Yo no. Yo quiero que me hagas a la sanita. ¿Me la hace? Sí. 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 Ahora. Ahora. Ay, muy bien, cariño. Ahora yo. Ahora yo. ¿Tú también me la vas a hacer? Venga, aquí tengo la pupa. Ah, sanita. Gracias. Se corre, se corre. Ay, gracias, cariño. Sí. Ay, mi niño, que está malito. Ay, mi niño, que está más buena ella. Que no quiero que tú te pongas malita. ¿Qué quieres, cariño? ¿Qué estás viendo? ¿La mía? No está. ¿Allí está? No. ¿Dónde está la mía? Ay, chao. Ay, chao. Venga, mía, sal. Papi. Mira. Ya va a salir. Ya va a salir. Ya va a salir. Sí. 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 Claro, te la abieres de la puerta que sí. No. Claro. Bueno, pues ya estoy haciendo la cenita. Que a vosotros le estoy haciendo salchichas. Que le gustan a él de la flanca. Y a nosotros voy a hacer sopa de picadillo. Ya que voy a estar bastante regular con la garganta. Le voy a hacer sopitas. Que ayer me dio que quería fidel. Pero como ya tenía la comida sacada y eso. Saqué el pescado para que se descodelara. Pues le dije, pues mañana hacemos sopitas. Y me dio, vale. Así que voy a hacer sopitas. Voy a darle una vuelta a la salchicha. Ya tengo los huevos cocidos. Que los cocí antes, como os dije. Y ahora los voy a pelar. Y le voy a echar picatorce. Jamón no le voy a echar. Porque como le doy la garganta. No quiero tampoco que se encuentre los trocitos de jamón. Yo siempre voy a echar jamón. Pero yo no. Yo solamente le voy a echar los picatorce. El huevo cocido. Y la cepita. Mirad. La sopita de Hugo. De Erika. Y la mía. Que a Erika no le echa tanto caldo. Porque es que se lo echa encima. Prefiero dejarlo sin. Tiene caldito, veis. Pero no tiene tanto. Y al final echa un poquito de jamón. No mucho. Pero un poquito. Y a Hugo también. Por lo menos que le doy un poquito de sabor. Y el mío, mirad. El ladrón. El ladrón. El ladrón. Bueno, mirad. Hay una suscriptora que me ha preguntado por el tema de los shampoos que uso. Que se lo dejara el nombre. Pero es que no tengo tiempo de nada, familia. Mira que intento contestar vuestros comentarios, de leerlos y demás. Pero es que entre el trabajo, la casa y demás. Es que no llego a todo. Y además que os estoy subiendo vídeo también de lunes a viernes. Y no sabéis el esfuerzo que para mí supone tenerlo también que hacer por la tarde después de trabajar. Pero bueno, aquí sigo, familia. Subiendo vídeo de lunes a viernes para que tengáis vídeo. Y os quería enseñar el shampoo que estoy usando, que es este de aquí. Pero es que me parece que no lo voy a poder encontrar por ninguna página ni nada. Porque lo he estado buscando. Y yo no lo he encontrado, la verdad. Y yo lo compré en una peluquería. Pero bueno, os lo dejo por aquí. Le dais al pause si os interesa. Y le podéis hacer una captura de pantalla si lo veis en el móvil. Y podréis preguntar en una peluquería. O apuntarlo, que es de la marca esta. Y por si os interesa. Este es un shampoo contra la capa. Porque yo tenía bastante capa. Y este es un shampoo para eso. Y aparte estoy usando también el de la queratina. Pero van a poder preguntar en la peluquería y demás. Por si os interesa el shampoo. Pues vosotros preguntar. Y que yo pues... Vuestra peluquera o vuestro peluquero. Os recomiende los productos mejor para vosotros. La verdad. Yo porque tenía capa. Y a mí me recomiendo este. Pero también la hay para el cabello graso. Y demás que tenéis de diferente variedad. Y yo creo que si vais a una peluquera o a un peluquero. Y os asesora. Yo creo que va a ser mejor. Porque como cada uno tenemos pues nuestro cabello de una manera. Pues es mejor para vosotros. Mirad. Estoy usando el ambientador este que compré en Mercadona del Chai. De Chai o algo de eso es. Y huele súper bien. También es verdad. Por ejemplo. Que el ambientador a lo mejor no huele tanto. Porque nosotros no tenemos puertas. Entonces la habitación está abierta junto con la otra. Y junto con la cocina. Como esto no está cerrado. Pues a lo mejor no huele tanto por eso. Pero yo os lo digo. Que huele muy bien. Además que huele igual que el ambientador de enchufe. Pues huele igual. Y mirad. Ya tengo ahí preparada la ropa de los peques para mañana. Que huele. Yo creo que mañana no vaya al cole tampoco. Porque está bastante fastidiadillo con la garganta. Además dice que le duele. Y tiene también tos y mocos. Entonces no creo yo que lo lleve mañana. Aparte mañana es 11 libras. Y queréis ir a ver si puede ver algunas cosas para la casa. Y bueno ya os contaremos. Contaremos familia cuando. En cuanto tengamos algo seguro. Porque todavía no sabemos por dónde vamos a empezar. Entonces cuando tengamos algo seguro. Pues ya os diremos. En cuanto a la obra. Y también os iré enseñando el proceso de todo lo que hagamos. Por supuesto que sé que os interesa. Y me habéis dicho que os gustaría que grabase. Y demás. Y también por si os interesa. Os voy a enseñar. Materiales que usemos. Como por ejemplo suelo. Para el tema de la pared y demás. Por si usamos azulejo. Cualquier material. Como eso. El suelo y demás. Pues lo enseñaré. Por si a vosotros os gusta. Aunque a lo mejor a vosotros. No lo podéis comprar en el mismo sitio que nosotros. Pero por si os interesa. Y podéis ver algo. Que sea parecido. Pues os lo enseño. Que sea parecido. No podemos irse acertando. Sí. Anda, anda. Sí, pero lo que pasa es que no puedo andar. Toma, cariño. No puedes andar. No. Venga. Tomátelo. Si caes aquí. Ya me lo terminan. Claro. Si caes aquí. Sí. Ahí. ¿Ha caído? ¿Eh? ¿Ha caído? Sí, ha caído aquí. Vale. ¿Dónde? ¿A dónde? Pongo. Al fregadero. Para fregarlo. O qué todo. Venga, pon la zapatilla en su sitio. Y nos vamos a la cama. ¿Vale? Hay que dormir ya. Mi niño está muy cansado. Y hoy ha echado un ratito de fiesto. Pero ya sabéis que cuando estamos resfriados nos duele todo el cuerpo. Pues luego igual. ¿Pero qué está viendo? ¿Lady Bar? Bueno. ¿No está viendo Lady Bar? ¿Cuando venga papá? ¿Cuando venga papá del baño? Sí. Vale. No te sientas. Siéntate conmigo. ¿Ahora me siente contigo? Bueno. Una vez se ve. ¡No tengo vídeos! Que... Bueno, familia. Si escucháis a Erika llorar es porque no sé qué le está pasando. Lleva... Creo que son cuatro o cinco días. Que no quiere tomarse el vídeo. Le cuesta muchísimo trabajo. Entonces, eh... No sé qué es lo que le está pasando. Porque no hemos cambiado nada. La leche es la misma. Los cereales los mismos. Y yo no sé. La verdad. Pero bueno. A ver. Hay que tener paciencia. Y ya está. Y que ya se tome el vídeo cuando quiera. Tampoco lo vamos a forzar. Bueno, familia. Bueno, familia. Pues... Ya. Ahora sí que sí. Ya cerro el vídeo aquí. Mi niño. Que... Ya le he dado su medicina. Ya está bastante mejorcito. Mi niño. Y espero que dentro de unos días ya estéis bien. Y ya pueda ir al con. Y bueno, pues ya. Que espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Que os queremos muchísimo. Os mandamos miles y miles de 20 besos. Y nos vemos en un próximo vídeo.